...ojo y gimnasia y esgrima de pergamino vestido de blanco con vivos azules y amarillos, pelota al aire y el primer ataque para el equipo visitante. Cinco titulares de Atletico, ahí está Portillo que se levanta para tres, triple, triple. Pelota rápido, Atletico, Fidalgo para tres, triple, triple, triple de Atletico. Y el posteo de Calvi prefiere adentro para Gutiérrez, Fidalgo mueve la pelota con rapidez, Atletico buscando eso, buscando el hueco. Fidalgo para tres, triple. Buena pelota depositada en mano para Tomás Arlego, lo había hecho muy bien Gobetti, doble de gimnasia que se pone a diez, veintitrés a trece. El que gana es Atletico, Portillo para tres, se acababa el primer. Buena defensa ahí Atletico que lo fue cercando y tuvo que tirar el tres porque ya no tenía otra opción, gimnasia de pergamino. Portillo de pique para Guille López, está solo, del otro lado Peloroso, Fidalgo prefiere tomar una pausa y va hacia adentro. Buen pase picado para Zorff, doble, doble, doble y falla. Arriba de Dinoba, Fidalgo abajo del sexto, ahí no gana el nueve, por eso la sacó para Portillo que va hacia adentro, Picano, en mano zurda. El ganchito de derecha, doble, doble, doble. Fidalgo que sale del rulo, Gutiérrez quedó solito, lo vio muy bien Fidalgo. Doble, doble, doble de Atletico. Y ataca de nuevo Atletico. Es humano Fidalgo, robó un triple después de haber convertido todo lo que tiró el primer tiempo. Ahí está Fidalgo, gran pase para Gutiérrez otra vez. Tomando carrera de deraís. Y va hacia adentro, la pelota le pegó en el pie. Calvi, Calvi está trabado, el ataque de Atletico. Calvi hacia adentro, doble, 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 Atletico. Lo hizo Calvi, quedan ocho segundos, barra. Barra que no es claramente que tiene que subir la pelota. Gobetti para adentro y entra la marca de Peloroso. Gobetti, Gobetti tiró cualquier cosa. Está como loco del buey, que estaba pidiendo solo a la izquierda Fumaneri y había quedado lejos. No tuvo claridad conceptual. ¿Qué pasa con el 4? Fumaneri va hacia adentro Fumaneri. Sacó para Gallardo que va de 3. Falló, rebote largo para Ábalos y va. Y va Ábalos, y va Ábalos, pase atrás. Para Dinoba, qué golazo. Doble, doble, doble de Atletico. La hizo. Y va Ábalos, y va Ábalos, pase atrás. Para Dinoba, qué golazo. Doble, doble, doble de Atletico. La hizo Dinoba. Pero lo hizo muy bien también el pibe Ábalos. 4 minutos ahora, y que gana por 14 es Atletico Peloroso. Para Fidalgo, que va hacia adentro Fidalgo. Y con Tablero iba a decir, no, sin Tablero, doble. Cortillo la busca Thorpa ahí en el corazón de la llave. Ahí donde recibió, ahí donde se levantó, doble, doble. 23, 22, 21 segundos. Calvin para 3, no. Para Peloroso que va de 3, no. Va para adentro, ahí está Peloroso descargó. Bien, con Thor, Tablero, doble. Doble, doble, doble de Atletico. Lo hizo Joaquín, recibe el Gatone. Atletico hizo su trabajo y el 1 está ahí nomás, Javi. Al alcance de la mano, el Rancho le ganó a Gimnasia de Pergamino. 76 a 59. A un paso del 1, el objetivo está cada vez más cerca.